¡Uy! Bueno gente, ahí empieza Vamos que empieza A ver, predicciones ¿Qué se viene? Nintendo Switch 2, Xilson quizás Eh... un HD de Zelda Twilight Princess Eh... Wind Waker Estaría muy bien el Wind Waker, me gusta mucho el Wind Waker La verdad Bueno, Mario Esto es Mario ¿Uy, esto qué es? ¿Cómo? ¿Y estos gráficos? ¿Y estos gráficos? ¿Tan... de... ¿Tan G5? ¿Qué es lo que es? Me gusta Me gusta esto Me gusta esto Me gusta esto, eh Mario & Luigi ¡Oh! Este es el... El de Game Boy Advance Este es un juego de Game Boy Advance Es un remake del juego de Game Boy Advance Estrategia Pura duda Se jugaba así de dos personajes ¡Fua! ¡Oh! Piel de gallina que me puso Piel de gallina ¡Nah! Nuevo entre comillas No sé si es una continuación O un remake La verdad No me acuerdo tanto Pero... Pero si es un juego de Game Boy Advance Se llama Mario & Luigi No sé cuánto Recontra viejo Por supuesto Pero... Ufff... Y Luigi siempre la siente de las hijas Por supuesto Por eso es el mejor personaje ¡Wow! 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 Me gusta, me gusta Me gusta el estilo Me gusta el estilo gráfico Está muy bueno Se escucha todo bien, ¿no? No se escucha fuerte o bajo Dígame, por favor Porque vieron que acá Pasan cosas ¿Mini juegos? Bien En pareja Ahora, la pregunta es ¿Se podrá jugar a dos personas? Tipo, podrá jugar No sé, Cielo y yo Por ejemplo Me encanta Me encanta a mí también el estilo Me encanta el estilo Me encanta el estilo Está muy bueno Esas son cositas de Mario Stryker, ¿eh? Esas son cositas de Mario Stryker Mario & Luigi ¿Qué? ¡Brothership! Bueno Se parece que es una continuación Del Game Boy Advance Creo que... Noviembre 7, bien Creo que... Había salido dos Bueno, a ver Él va a ser el presentador De Nintendo Direct El chaboncito Nueva entrada, dijo, ¿eh? Nuevo juego Completamente nuevo Van a ir por nuevas islas Y que tienen movimientos especiales Entre los dos A ver qué sale Me gusta el evento de Switch A ver... Vamos a ver A ver... A ver... World Championship En ese edición ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué? ¿Qué? ¿Y esto? ¿Está nuevo? No estamos tan tirados de esto, ¿eh? Uy, quíquicanos. 15% de fe que aparezca así. Ey, anunciaron un buen juego de inicio, ¿eh? Un buen juego de inicio fue eso, ¿eh? Los que estén en TikTok, chicos, estamos también en Twitch y en Kiki si quieren pasarse. No tengo acceso al chat de TikTok. Aviso, los que están por ahí. Che, esto me gusta. Esto me gusta. Está bueno. A mí que me encanta el speedrunning. Esto... Brutal. Brutal. 18 de julio. Ya, uy. Uy, mismo, ya está. Fuá. Fuá, una versión física y todo, mira. Qué locura. Me gusta. Me gusta, me gusta. ¿No está de esto para los speedrunners? ¿Sabes cómo va a estar afectado el tweak? ¿De eso? ¿Y esto? ¿Qué es esto? ¿Ah, esto es fairy tale? No soy fan de fairy tale. No la vi toda. Vi creo que 10 capítulos y ya quedó. Pero, bueno, es un RPG más genérico de JRPG de anime. No sé. A mí no me huele la peluca. Hoy en día, la verdad. Esto es japonés y cómo le gustan hacer juegos exactamente iguales todo el tiempo, ¿eh? Podés pegarle todas las partidas. A lo menos sabía eso. No lo conocía yo, la verdad, ¿eh? No lo conocía yo, la verdad. Bueno, fairy tale, el juego JRPG, anime. En winter. En la winter. Entonces, creo que en septiembre, por ahí. Creo que sale. ¿Puede ser? Dimensionary Shorty Awaits. A ver. Six-Song, por favor, ¿eh? Bueno, un nuevo Final Fantasy, parece. Estas gráficas de Play 2, ¿eh? Estas gráficas de Play 2, ¿eh? Bueno, no soy tampoco muy fan de Final Fantasy, la verdad. Esto no me mueve un pelo a mí en lo personal. Pero, ¿qué onda? ¿De qué va? O sea, es por turnos, un poquito de Play, bueno, un poquito de Play. Un nuevo... Ah, es por turnos. Pero esto se ve igual a una Play 2, a de joder. Con un poco de gráficos estirados. Yo entiendo que Nintendo no quiera ir, no va por los gráficos, todo lo que vos quieras, pero ¿esto, macho? ¿En 2024? Es... Amigo. Estamos en 2024. One Piece de la sal... De la salada. Sí, mal. ¿No se dan algo de One Piece? No creo, no creo. Fantasia, Neo Dimension. En Navidades. ¿Qué más? A ver. E-Sports. Bueno. Esos son los típicos juegos que juegan familiarmente. Que juegan con sus hijos. Gente que no sabe jugar, que no juega nunca con solas. Y que no sabe jugar videojuegos, juega ahí. A mí, lo personal, ¿qué quieren que les diga? Me parece... Muy aburrido esto. Muy aburrido. Me embolo. Me embolo. Ahí se la ve. ¡Uy! No creo nada. Es que no hay juegos buenos de One Piece. Eso es lo que pasa. Hay un juego de buenos de One Piece que es de Game Boy Advance. Ese sí está bueno. Pero todos los demás... El uno que puede llegar a zafar quizás es en un show de... El Pirate Warrior 4 creo que es, o el 3. Dicen que es de los mejores. Después todos los demás de One Piece son malísimos. Bueno, está un poco igual, la verdad. Sí, interesante para agarrarme al golpe con mis amigos para agarrar la canasta, claro. Bueno, por esos lados, sí. Para jugar en compañía puede ser, pero la verdad que no es... Bueno, no es un gran título. ¿Y esto qué es? ¿Y esto? Me llama la atención el estilo gráfico. ¿Va a empezar? ¡Pum! Sale a Sillson ahí, ¿te imaginás? Nada que ver. ¿Vas a acordar un poco al Journey? ¿Qué es esto? ¿Me está llamando poderosamente la atención su apartado gráfico? ¿El gameplay? Si acá no hay inspiración de Hollow Knight, que no sé, ¿eh? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Me agrada? Mío. Interesante, ¿no? Disney Illusion Island. Vale, un juego de Disney. ¿No tan mal? Este es el gráfico lindo. Este ya lo he anunciado, creo. Hace no mucho. Mío, Disney Illusion. Mío, Disney Illusion. Por ahí, sí. Por ahí va. Interesante, ¿eh? Interesante ese juego, ¿sí? Interesante. Este va a... No, 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 no. No sé, no sé. No sé, no sé. No sé qué va a jugar. ¡Eh, Hello Kitty! ¡Sí! Todo lo que todos queríamos. Hello Kitty. Todos queríamos este juego. Todos queríamos este juego. Nadie diga lo contrario, ¿eh? Todos queríamos el Hello Kitty. Open World Adventure encima, ¿eh? Cuidado. Un mundo abierto de Hello Kitty. ¿Cuánto público habrá para esto? No sé. ¿Y esto? ¡Los Looney! Che, este es el tercer juego que tiene más o menos el mismo estilo gráfico. Cuidado, ¿eh? El de Mario, este, y el anterior, el mío, ese. Este puede ser, ¿eh? Este para jugar con amigos puede ser muy divertido, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Aparte, esto, esto para mí es nostalgia. Son los Looney Tunes, o sea. Es como una de Mega Crossing en el Hello Kitty. Sí, mal. Me gusta, me gusta los Looney Tunes. Bueno, Among Us. No, no, ¿viste que no había cerrado este antro ya? Increíble que este juego ya siga vivo, ¿eh? Increíble que siga vivo. Raise your own monster army. ¿Qué es esto, a ver? Felicidades. 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 Los que comandan y los levantan son llamados Farmagia y juegan un rol vital en la civilización de la tierra. ¿Otro rol? ¿Otro RPG? 10 de Farmagia. Debe levantarse contra el opresivo Magus para evitar su reino de su vicioso reino del mundo. Raise monstruos y llevarlos a la lucha contra la armada de Magus. ¿Qué? ¡Qué raro, ¿no? La mezcla de Pikmin con Patapón, ¿eh? ¿Qué es esto? Final Fantasy. No. No, no es para mí, no es para mí. No, no sé. Me gusta el apartado gráfico. Está muy lindo el apartado gráfico. Pero, no sé, qué sé yo. Puros numeritos. ¿Qué es ese dragón mamadísimo? Dragón mamadísimo. Pueden pegar piedras, escudos. Patapón, vengan, edición. Momento de Dragon Ball. ¿Un Donkey Kong nuevo? Ojo. Tiene un 3% de jugadores que tenía en 2020, pero sí ahí. Bueno, bien, sí ahí el Among Us. Me gusta, me gusta. Ah, Donkey Kong. ¿HD? ¿Un remake del 1? Una de las mejores OST de videojuegos, Donkey Kong. Sin lugar a dudas. Me gusta. Me gusta ver plataformero, fácil. Para divertirse, pasarlo y ya. Y para Steve Ruse. Pero sí, se parece que es el remake de los primeros. Claramente. El reino, reino. Me gusta, me gusta, me gusta. Me gusta el Donkey con este. El Donkey, sí. El Donkey, el Donkey, el Donkey, papá. Me gusta. Ahora, la pregunta es, ¿estarán todos? ¿El 1 al 3? ¿O simplemente el 1 y ya? ¿A qué dice? ¿A qué dice? No dijo nada. Please, mira lo siguiente. Por favor, mira lo siguiente. A ver qué muestran. ¡Celda! 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 ¿O no? ¿Celda o no celda? No, no, Cronron Cross. Cronron Cross no, este. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama este juego? Dragon Quest. Dragon Quest. Flashé Zelda. Por un momento, por las piedras, flasheé Zelda. Nada que ver. Pero esto es coso, sí. Dragon Quest 3 HD 2 Remake. Bien, para los fanáticos. Nada mal, para los fanáticos. Yo no soy fan, no me gusta mucho. Lo único que me gusta de este juego es que los dibujos conceptuales los hizo Akira Toriyama. Pero no soy muy fan, la verdad. De hecho, no juegues ninguno. Pero para los fanáticos, esto fue... God, me parece. Creo que a los fans, a un amigo que conozco que le gusta Dragon Quest, se le va a volar la peluca. Es que sí, es raro, Tau. Es raro. Es raro. Pero bueno, esa es la onda. Yo no sé cómo es el juego original, la verdad, porque no lo vi. No lo vi el juego original. Pero sí se ve raro. Pero también es parte del estilo, ¿no? Es como que quieren... Quieren ver eso. Quieren volver como para atrás. Y dar esa sensación de que estás jugando el original, pero en la nueva generación. Dragon Quest 3, HD 2D Remake. HD 2D Remake. Ah. 14 de noviembre, bueno. Tres días después de que salga el online del ISAC. Bueno. Vamos 15 minutos de evento. Vamos 15 minutos. Nos quedan todavía 35 minutos. No, 30 minutos. Bueno, 25 minutos nos quedan. Siento que es como Terraria. Tiene ese aire, ¿no? Pero en 3D. ¿Qué? ¡Konichivas! Creador de... Game Insider. ¿Y la verdad que no, pipi? Porque no, me gusta. Tiene que jugar el 3D, el 1 y el 2. Tiene que jugar el 3D, el 1 y el 2. Tiene que jugar el 3D, el 2. ¿Qué? 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 Funko, me parecen muy feos muñecos y si me hicieron tal de hacer un videojuego? ¡Wow! ¿Cómo llegaron tan lejos estas cosas? No entiendo. No entiendo. No entiendo cómo los Funko llegaron a tener un videojuego. No me entran a la cabeza. ¿Qué es esto, güey? ¿Qué es esto? Esto parece Roblox. ¡Joder! No, no. Malísimo, malísimo. Malísimo, malísimo. ¿Quién puede jugar esto? ¿Cuánto público puede tener este juego? ¿Cuánto? Yo entiendo. La Switch está ambientada por un público más infantil. Todo lo que vos quieras. Cuando Funko Fusion pasa a Nintendo Switch en septiembre de 13. Los Funko tienen un juego de season no. Exacto. A ver, ¿qué más? Estrategia. A ver. ¿Luis en Másión? Ok. Eso ya se sabía igual. ¡Hola! Me encanta, me encanta. Está bueno Luigi's Mansion, chicos. Full recomendado el juego, eh. Full recomendado. Si le gusta el Luigi. Luigi's Mansion es un juego. Sale a fin de mes, creo. Este. No sale al 20 y pico, 30. Por ahí. ¿Y esto qué es esto? Hicieron un juego el Dampaman. ¿Reilly? ¿Estos eran los muñequitos que estaban en Wii, Wii, Wii y todo eso? ¿O algo así? ¡No jodas! ¡Ay, Dios! Estos japoneses. ¡Uy! Remake de Days of Mythology y me vuelvo loco, eh. Starcraft a mí mucho no me gustaba. Porque era como más futurista, me quedaba más con los temas mitológicos. Como le decía yo en Mythology, pero... ¡Uh! ¡Me basa! ¿Qué? ¿Metaloo? Attack Reloaded. ¡Ah! Este salió hace una banda de tiempo. Nah, este juego salió hace una banda de tiempo que ha salido para celulares, creo. Sí, este juego re viejo. ¿Qué hace saliendo esto en Switch? Yo lo jugué a este. No me gustó. No me gustó porque es simplemente estrategia. Tenía que poner en Metal Dark Tactics. Dale. Salió hace como cinco años este juego. No sé si más. ¿Y esto? Dark Exception. Me dijo que está bueno este juego. Sí, otro juego así, eh. Con el estilo medio caricaturesco. Sí, yo se lo digo. El Age es hermoso, sí. Sí, sí, sí. Yo juego muchísimo a Legend of the Witch. Es más, en su momento cuando salió la expansión de China, me lo compré y no lo terminé. No sé, hace como, no sé, diez años. ¡Oh! ¡El Four Swords! ¡El Four Swords! ¡Me vuelvo loco! ¡Me vuelvo loco! ¡Uy, qué buen Metroid! Pero mostrame el Metroid Prime 4, papá. ¡Es cero millón! Amigos, este Zelda, este Metroid es increíble. ¡Increíble! Está rara la expansión de China. Sí, pasó mucho tiempo de que salió la expansión. ¡El toro, boludo! ¡No! ¡El toro, papá! Toma, este lo jugó a un amigo muy viciado. ¿Qué más? Perfect Dark. Ah, este ni lo conozco. Este ni lo conozco, chicos. No sé. Como nunca fueron mi estilo los juegos de primera persona. Fue al Zelda Four Swords y el Metroid Zero Mission, gol. El toro, bueno, un poco de nostalgia. Y el otro ni lo conozco. ¿Y esto qué es? Está reviviendo muchos juegos, sí. Me agrada. ¿Qué es el torraje chivis? Kawaiis. No me gustan las voces en inglés. Ash, se llama, vean, como le pongo. Ash. Ash. Este nuevo instalamiento en la serie Phantom Brave. Ah, es táctico. Si es táctico, sí me gustan los juegos de reposición. El táctico me gusta. No tanto, pero me jugaría uno. Si me gusta visualmente, está bueno. Es como el de Hiaia, eh. Tenshin Impact Chibi, parece, ¿no? A ver, no lo jugaría igual. Pero no me desagrada tanto. Phantom Brave, the lost hero. Al año que viene sale encima, no sale este año. Para Switch. Che, van a cerrar con el Nintendo Switch 2, eh. Me juego las bolas. ¿Cuánto falta? 17 minutos. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Me gustan los juegos de pelea. Oh, mirá. ¿Cómo se llama estos juegos así? Es creo lateral. Ay, no me sale el nombre, el género. Furros. No me sale el género. Bueno, eso. Es creo lateral. Un poco más de lo mismo, igual, ¿no? A mí me da un poco igual, sinceramente. Es Puncher Melokia. Ah, vale. Parque Collection Arcade Classics. Este año, no me ve 24. No hay flecha exacta, pero sale este año. Para los fanáticos. ¿Esto es otro Mario? Mario Galaxy 3. Ah, Mario Party. Un nuevo Mario Party. Me vuelvo loco. Me gusta. Jamboree. Me gusta, me gusta, me gusta. Nuevo Mario Party. Bien, espero que tenga más mapas. Porque la verdad que el anterior se queda bastante flojo el tablero. Bueno, bueno, tipo y todo. Una mezcla hicieron con Mario Kart y Mario Party. ¿Qué onda? Aquí en Goomba Lagoon, el flujo y el flujo de la tienda puede cambiar tu camino. Y cosas realmente se mezclan cuando el volcán se desplaza en la tienda. Más motivos para agarrar esa piña. Olvidate, es el rompeamistad, es igual que el 1. Cinco mapas. Dos mapas de Mario Party 1 y 2. Bueno, me gusta, me gusta. Es un Mario Party más. Siempre es bueno tener un Mario Party para divertirse con amigos. Eso me la baja un poco. Con más de 110 minigames, hay una variedad de variedad para disfrutar. También. Ay, se puede jugar a bandas. 20 jugadores. Pará. No, esto se va a descontrolar de una forma impresionante. ¿20 personas, gente, jugando Mario Party? Locura. 17 de octubre. Mario Party de la 20, una locura. Mario Party de la 20, una locura. Con nuevos bordes, minigames, 20 jugadores online y más. Si lo acabamos de ver, papi. Y ahora, por favor, mirad esto. ¿Zilson? ¿Zilson? No. ¿Zelda? Estilo como el Link's Awakening Remake. No la puedes salvar. ¡Ah, salvo! ¿Capacelda? ¿Este es el Link Awakening? No, el Link Awakening, no. El Link to the Past. Nah, este no es Link. ¿Zelda Link to the Past Remake? ¿Puede ser? ¿Puede ser? Echoes of Wisdom. ¿Uno nuevo, completamente, aparentemente? Hola, a todos. No fue tan hype, ¿eh? Soy Eiji Aonuma, productor de la serie Legend of Zelda. ¿Dónde está Twilight Princess? ¿Dónde está el Wind Waker? Lo que acabas de ver fue el nuevo instalamiento. La Legend of Zelda Echoes of Wisdom. Los Echos de la Sabiduría. Ahora, es hora de ir a la princesa Zelda para entrar en el rol de la protagonista. Puedes estar pensando, ¿Zelda luchará con una espada, entonces? Aquí, queríamos crear un nuevo estilo de gameplay que rompa convenciones que ven en la antigüedad de Zelda con una perspectiva de top-down. Para explicar más, por favor, vea este video. No me llamó mucho la atención a este Zelda, sinceramente. Seguro el camino. Across the vast lands of Hyrule, strange rifts have appeared. And have taken more than, including Link. Now, alone, Zelda meets the fairy Try. Ah, somos Zelda, no somos Link. Ahora tiene un poquito más de color, ¿eh? ¿Cómo? Curioso. Ojo, ¿eh? Ojo, ¿eh? Es curioso. Ojo, ¿eh? Como maigra. Es raro, ¿eh? Es raro. Es raro esto. A ver, sí es Zelda. Pero es raro. Literalmente robálo en uno. ¿Y qué hace Link? O sea, no los robás, los copiás. Tiene Zelda con... Es Zelda con Sharingan. Monsters con diferentes habilidades. Me gusta, pero no me manejé. Me gusta, pero no me manejé. Es muy curioso. Es muy curioso. Me gusta mucho el estilo, ese estilo gráfico. Encima parece que van a tener drop frames. Porque Link Awakening tiene... Tiene frame drops, gente. O sea, ataca a 30 FPS y encima baja como a 12, 13. Esa fue la razón por la cual no terminé ese juego. Bueno, la verdad que esperábamos un poquito más, pero bueno. Che, gente, quedan 10 minutos. No se anunció Switch 2, no se anunció Switch Zone. Se me está afundando, se me está oyendo toda la fe. Septiembre de 26, bueno. Lo jugaremos. Lo jugaremos. Muy probablemente. A ver. A ver, más cosas. ¿Qué es esta mierda? No. A la gente que le gustan estos juegos. Mis disculpas. Pero bueno. Un nuevo Shardant. 40 Hot Tracks nuevas. O sea, me sacan juegos nuevos. ¿Por qué no actualizan el Kishakine? Y ya está. Fíjense, joder. Igual hay gente que le gustan estos juegos. Está bien. No sé, a mí me da completamente igual, sinceramente. Me parece un buen juego, igual para la gente que le gusta bailar. A la gente que le gusta bailar, me parece un buen juego. A mí no me gusta bailar, me parece un juego pantoso, sinceramente. Y como un juego rítmico me parece muy original. Pero le falta. Tau, te metiste mayúscula. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en el chat? ¿Qué pasó en el chat? ¿Qué es esta mierda? Gente, no tengo el chat de TikTok. Si están hablando en TikTok, no tengo chat. No tengo chat. Pasaron cosas a ti si intentaba. Te expulsaron. Uy, no, 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 no. Te puse púntate sin querer. Bueno, otro juego que no me interesa, la verdad. Un poco igual. ¿Algente a quien le gusta? Puede ser. A mí me da igual. No sé, nunca fui muy fanático en los juegos de Lego, la verdad. Nunca me gustaron. Nunca me gustaron los juegos de Lego. Bueno, Navidad es. ¿Qué vas a ver? ¿Y? ¿Sabe el Stray para Switch? Este juego salió hace como 3 años. ¿Me lo compré? No lo terminé. Lo estábamos jugando con Cami en su momento, al Stray. Pero después a ella se le había fallecido el gatito y como que no quería jugar un juego de gatos. Así que lo dejamos ahí en Doom como lo juegues. A ver, las críticas de este juego dicen que es malísimo, la verdad. Y por lo que jugué yo, que lo habré jugado, no sé, 2, 3 horas. No me pareció la gran cosa tampoco, eh. ¿Qué onda, Tyman? ¿Cómo estás? Nunca te saludé, ¿no? ¿Estás ahí todavía? El Stray. Bueno, no sé, hay gente que le gustó este juego para que salga el Switch. El juego no es malo. Como digo, no lo terminé. Es corto y ya. Ahí va. Y para el hype que le hicieron al Stray. Para que sea corto. ¿Qué es esto? Bueno, gente, volvemos a Play 2 otra vez. Cinco minutos quedan. Cinco minutos. Ahí va. Ahí va, Toby. Ahí va. Tenía el reembolso porque era corto. Entiendo. ¿Qué es esta mierda? Qué divertido. Cocinar. Vamos a jugar. Vamos a cocinar un nuevo juego. Wow. No hay season. No hay season. No hay season. Taroncita, ¿cómo va? ¿Está huy? Está acá. Sí, está. Está en el violeta. ¿Qué onda, Grokro? Cuando caen los sorcos a romper todo. Qué onda, Grokro. Vamos a estar. Boa, boata. Buenos días. Buenos días. Opa. Ojo. ¿Un nuevo Ace Attorney? Spin-off. Este salió para Game of the Advance. No, para Game of the Advance. Para DS. Está bueno este. Me gusta. No lo termine yo. Pero estaba bueno. Y me gusta que tenga un remake para Switch. Este probablemente lo baje. ¡Objection! Está para jugar la saga de Phoenix Wright, ¿eh? Me gusta. ¡Oh! Eso me gusta a la vez. Eso le hacen muchos juegos, ¿eh? Lo empezaron a implementar hace unos años. Y la verdad que... Buen punto ahí. Buen agregado. Ah, Horten. ¡Qué humor, Horten! Si no sé, no hay chat en TikTok. No sé qué le pasa. Septiembre 6 de 24. Va. El juego que dejó el PS... Claro. Exacto. Che, chicos. Quedan 3 minutos. Ni Switch 2, ni Silicon. Dijeron que lo iban a anunciar ahora a la Switch 2. ¿Por qué no la anuncian? ¿Qué es esto, persona? ¿Eh? Es muy japonés esto, es muy japonés, muy japonés. No sé, pero es una RPG, ¿qué es esto? No sé, croco, no sé. Un juego por turno parece, parció a persona. Estratégica. RPG estratégico. No me llama nada la atención. Muy poco. No, nada. Ni muy poco, cero. Están fumando de volvídate, creo. Claro, son japoneses. ¿Qué esperabas? Falopa. Falopa. Como están, ponenme si son en Nintendo Switch 2, por favor. Dejá de anunciar giladas. ¿Qué es esto? Fire Emblem. Fire Emblem. Romancing Saga 2. Perdonen por el ruido, chicos. No se escucha, pero hay un camión afuera. ¿Qué es esta mierda? Muchachos, esto es Play 2. Dejate de joder. Nintendo, dejá de hacer juegos así. Por favor, te lo pedo. No hagas ni juegos así. Sí. ¿Qué es esta mierda? Nada, nada, gente. No, no me gusta. ¿Qué es esto? Como Peter Griffin. Un minuto, mira. Nada, ya está, gente. Lo despedimos. Sí, sí, está demorado. Orten, está demorado. Exacto. ¿Y en qué orden luchas vas a luchar a los 7 héroes? No me digas que vas a cerrar con esto. Nintendo, no me digas que vas a cerrar con esto. No me digas que esto va a ser tu juego de cierre de Nintendo Direct. Hola, Orten. Dice, Tau. Creo que a nadie le interesa esto, ¿no? Si ni sabía que vea uno. Bueno. El último anuncio. A ver. Último anuncio. Último anuncio. Nintendo Switch 2. Se viene. ¿No es Ilson? ¿Qué es esto? ¿Está el link? ¿Qué es esto? Fire Fox. Star Fox. ¿Metroi? ¿Metroi Prime? ¿Metroi 4? Oh, gracias, Nintendo. ¡No! ¡Sí! ¡Metroi 4! Por favor, eh. Por favor, eh. ¡Uh! Me muevo el ojo. ¡Koshima Game! ¡Metroi Prime 4! ¡Sí, muchachos! ¡Sí! ¡Sí! Metroid Prime 4. Ya ahora igual, eh. Porque le habían anunciado hace no sé cuántos años. Y después, no sé, habían borrado no sé qué del código, no sé qué carajo había pasado. Y tuvieron que volver a hacer el juego desde cero. Metroid Prime 4 billón. ¿No anunciaron Switch 2? Era el momento. Pero bueno. ¿Y por qué se ve tan diferente acá? 2025, gente. Tenemos Metroid. 2025. ¿Tenemos fecha? No exacta, pero tenemos fecha. ¿Un juego que utiliza 30 segundos de mierda? Aparentemente. Ya era hora, amigos. Ya era hora que muestran algo de Metroid Prime, la verdad. Aparecía el boy. Un daño más para que se le pierda el código. Sí, no sé si fue el código. ¿Qué carajo había pasado que tuvieron que empezar a hacer el juego desde cero otra vez? Creo que lo habían empezado a hacer para una consola y al final después no lo pudieron adaptar a esa consola y tuvieron que pasar a otra consola. No me acuerdo bien exactamente cómo fue. Pero algo de eso fue, me parece. Bueno, muchachos, thank you for watching. Nada. Interesante. Nintendo Direct. Medio mediocre. Nos quedamos con la cara de payaso nuevamente. Pero bueno. Cumplió, no sé. Creo que cumplió. Ponele. No cumplió a todas sus expectativas. No mostraron nada de Pokémon. Nada de Pokémon. El Zelda que mostraron, la verdad que no me llamó mucho la atención. Sí estuvo bien. Algo distinto. Pero nada del otro mundo, sinceramente. El Mario, la primera presentación del juego, el del Mario este con Luigi y Brother, no sé qué. Está, me gusta, me interesa. Metroid Prime 4. Bueno, el remake de este del Fane Ride, que también es un juego que me gusta. Y poco más, ¿no? ¿Qué más se mostró? Nada más. Nada más que digas. ¡No, güey! Así que, nada. Muy, muy, medio agredulce el gusto del Direct. La verdad.